Vamos con los ingredientes porque son muy sencillitos. Tenemos por aquí 100 gramos de mantequilla, 250 gramos de polenta y partes iguales de un buen caldo de carne o de pollo oscuro, como queráis, y de leche. Pondremos unos 400 gramos de cada. Y luego tenemos por aquí parmillano, parmesano, grana padano, cualquier queso curado que tengáis por la nevera nos vale para que gratine y le dé un toque de sabor. A parte tenemos por aquí 800 gramos de una carne picada mixta, de ternera y cerdo, partes iguales, y luego para esta boloñesa con esta carne le vamos a poner, es una boloñesa así, muy a nuestra manera. Jengibre, comino, laurel, romero, ajo, que ya tenemos picadito, un toque de salsa barbacoa que ya sabéis que nos encanta, cayena y orégano. Los vegetales, cebolla, zanahoria, apio. También zumo y ralladura de limón. Pondremos un chorretón de vino añejo, de este vinito que tenemos ahí con ese color y con ese aroma. La receta original lleva vino tinto, pero nosotros le vamos a poner un vino rancio muy nuestro, que le deja un sabor maravilloso. Y 500 gramos de una buena salsa de tomate frito. Notaréis que estoy salivando y cuando Iranzo saliva es que la receta le gusta mucho y si le gusta mucho es que va a estar muy buena. Vamos con ello, lo primero de todo vamos a ponernos con la boloñesa. Vamos a hacer una boloñesa china chana que diréis, joder, pues para ser un plato rápido, Iranzo, una boloñesa no es precisamente rápida. Bueno, si la hacemos así con ciertos truquillos tampoco se convierte en algo, no vamos a hacer una boloñesa estas clásicas de 5 horas de fuego. Vamos a hacer un poco más ligerita que sale igualmente buena. Vamos a poner primero de todo la carne. Lo que me mola de esta receta es que podemos poner vegetales y carnes prácticamente a la par, en el mismo orden. Pueden entrar a la vez o casi no importa que entren primero los vegetales y luego la carne. Con lo cual, pues oye, mira, perfecto. Tenemos por aquí ajo y cebolla que ya se lo podemos ir poniendo. Muy bien. Además la polenta es un plato con bastante historia. Lo tomaban ya en la antigua Grecia, luego los romanos, es muy energético, lo tomaban para las olimpiadas, con lo cual está todo dicho, los griegos. Y, eso sí, tened en cuenta que el maíz, porque la polenta actual se entiende como polenta de maíz, pero la polenta anteriormente se hacía con harina de castañas, harina de trigo sarraceno, o sea, con cualquier harina prácticamente se podía hacer una polenta. Una harina molida, fina, precocida, para que se cocina ese rápido y ahí dándole vueltas, dándole vueltas, se cocinaba. Pero hoy en día, se cocina sobre todo con harina de maíz. Una vez que se descubrió América y nos trajimos el maíz, los italianos dijeron, con esto la polenta sabe más rico. Y es verdad. Siempre lo digo, que la harina de maíz tiene un sabor, para mí, espectacular. Le vamos a poner también ramica de romero, por acá, y la dejamos además en el hueco del aceite. Anda, que tiene la cosa guasa, ¿eh? Yo, menos mal que para las olimpiadas, o sea, tengo semejante perola y tiro el romero fuera. Yo estuve apuntado a baloncesto en mi equipo, en Dominicos, que tenía una gran sección de baloncesto. Aunque parezca mentira, estuve apuntado. No tuve mucho éxito y, de hecho, me quité porque la perseverancia en el deporte no fue una de mis virtudes. Y al ver que en el quinto partido había salido en total dos minutos, dije, mamá, no, dije, mamá, ya no quiero ir más a baloncesto. Esto no es lo mío. Prefiero quedarme el sábado por la mañanica en casa, que se está muy bien, muy calentico, viendo mis series de dibujos animados, leyéndome mis cómics. Y, oye, pues si te va el deporte, maravilloso, porque es una cosa muy sana y muy chula. Pero si ves que se te da tan mal como a mí, pues mejor hacer otras cosas y centrarte en lo que se te da bien. Por lo menos en mi caso me valió la pena. Bueno, ponemos por aquí jengibre. Muy bien, abundante jengibre. Le vamos a poner una cayenita aquí, sandunguera. Está bastante hermosa. La vamos a poner entera, no la voy a moler, aunque no me importaría en absoluto, pero pensando un poco en mis compañeros, no la voy a moler. Y le vamos a poner esta cayena tal que así para luego poder rescatarla, ¿vale? Venga, va por ustedes. Y ahí está, salsa barbacoa, la pondremos después. Voy a empezar a picar con el cuchillico. Hemos puesto la cebolla, el ajo y el jengibre. Para mí no hay boloñesa sin apio, pero eso es para mí. ¿Por qué digo esto? Pues porque el apio tiene muchos enemigos, así que si no te gusta, no le pongas. Yo no se lo digo a nadie, no se lo digo ni a Doménico Moduño, ni a Adriano Chelentano, ni a ningún italiano. Y no pasa absolutamente nada, pero ojo, a poco que te guste el apio, ponle apio porque le sienta de maravilla. Muy bien. Picamos en daditos que luego al masticar se noten y agregamos. Venga, vamos a darle trabajico de cuchillo. Y aquí la historia es que la boloñesa quede suelta, que no quede, como siempre digo, un albondigón de carne, sino que vayamos soltando la carne poco a poco. De hecho, ya debería ir dándole un poquito con la espátula. Venga, voy a meterle esto, que no me cuesta nada. Pico zanahoria, piccolo zanahoria. Y le vamos poniendo a la carne un poquito de movimiento, simplemente con una espátula de silicona o de madera, que para estas cosas casi funciona mejor. Iremos soltando la carne para que quede una boloñesa suelta y con un aspecto tremendo. Venga, esto para adentro. Ahí está. Le vamos a poner sal y pimienta negra en la medida limonera. Es decir, pimienta negra recién molida y como si no hubiese un mañana. Vamos a dejar el pésico de sal. Tened en cuenta que hay mucha sustancia aquí, así que no os penséis que me estoy pasando. Y pimienta negra, vamos a darle unas 20 vueltas. ¿Lleváis la cuenta? Porque ya me he perdido. Más o menos habrán sido 21, 22 o algo así. Nos vale. Vamos a ver, espatulica por aquí. La tenemos. Soltamos. Muy bien la carne. Dejamos que esto se empiece a rustir. El orégano, como siempre, lo pondremos tirando al final. La salsa barbacoa también, ralladura de limón y el tomate. Dejadme que se cocine esto un momentito. Que se quede bien rustido. Huele a cocina que alimenta. Yo soy un filio de la mía, mamá. Yo soy un estronzo de boloñesa. Qué pintica tiene esto. Qué pintica tiene esto. Pero claro, lo que no puedes hacer es untar una merluza de salsa barbacoa. Eso sí que lo veo un pecado. Si te gusta, adelante, pero que sepas que desde el punto de vista nutricional no es muy adecuado. Pero sí que poner toquecitos deja un sabor y un olor para mí muy adictivos y mejoran ciertos platos. Este es uno de ellos. Le ponemos también el vino añejo o vino rancio. Ahora, ¿por qué le llamo? Fíjate, vino rancio, me gusta. Pues fíjate si estamos ahí con las palabras y con la corrección que ya le ponemos ahí vino añejo en vez de vino rancio. Nuestro vino rancio de toda la vida. Si tiene un sabor así muy particular y bien rico. Ponemos, ¡jo, qué perfume saca esto! Está potente, potente. Evaporamos su alcohol y dejamos su inconfundible sabor en nuestra boloñesa que la receta original, insisto, lleva vino tinto. Lo que queráis, ¿eh? Si os estáis apretando una botella de vino tinto mientras hacéis la receta, que sepáis que podéis echarle la copa ahí y ya está. Cuanto mejor es el vino con el que cocinéis, mejor va a salir del plato. Y no hay que rasgarse las vestiduras por ello. Muy bien. Rompo, por cierto, una lanza en favor del calimocho. Que hay mucha gente que se ofende con el calimocho. ¿Qué haces poniéndole cola, refresco de cola a un vino noble? Tal, no sé qué, bueno. No hay gin tonics. No hay, no sé, whisky con cola y tampoco pasa nada. Pues el calimocho también, ¿por qué no? Si es que no pasa absolutamente nada. Muy bien. A Marta, mi mujer, le encanta el calimocho. Y yo la defiendo, porque siempre hay gente en los eventos y tal, cuando vendamos ella se pone el calimocho y la gente, pero calimocho es... Bueno, ¿qué pasa con el calimocho? Nada. Tenemos que abrir un poco la mente. Ponemos por aquí ralladura de limón. Muy bien. Toquecito ahí importante. Masajeamos el limón. Así con decisión. Y le vamos a poner zumo de medio limón. Con medio será suficiente, Iranzo. No te pongas nervioso, por Dios, ¿eh? Ponemos zumo de medio limón para nuestra boloñesa. Ese toquecito que le va a dejar la ralladura y el zumo, ¡buah! Le va a sentar espectacular. Venga, zumico de medio limón por aquí. El vino que ya ha evaporado su alcohol, que al fin y al cabo era lo más importante. Y ahora ya podemos poner o bien tomate triturado y cocinamos durante media hora, o bien le ponemos tomate frito. Y el tiempo de cocinado va a ser mucho más breve. Esto con cocinarlo durante diez minuticos lo vamos a tener listo. Ya podemos ponerle el orégano. Bueno, muy bien. Aparte del zumo de limón lo que va a hacer es que las salsas de tomate frito, si son caseras, tú le has puesto el azúcar que crees necesario. Si son compradas, que las hay muy buenas, suelen llevar un exceso de azúcar. Bueno, le ponemos el zumito de limón y de esa manera bajamos un poco el dulzor de la receta. ¿Vale? ¿Y ahora qué nos toca? Pues chup chup, fuego lento, chinachana y dejar que esto estofe hasta que espese. Tampoco queremos que quede muy secote. No vamos a hacer un relleno ni nada. Esto va a ir en el fondo de una bandeja, con lo cual que quede jugoso es lo que nos interesa. Buena pinta que tiene, maravillosa. Tapamos con la tapadera de agujeros, fuego medio, ahí lo dejamos. Y mientras tanto, vamos con la polenta. Hacer una polenta es muy sencillito, os lo prometo. Necesitamos perola. Vamos a poner partes iguales de leche. Mejor si es fresca y entera, desde luego. Y de un buen caldo, caserito, fondo oscuro. Ya sabéis que este colorcito se consigue tostando antes de poner a cocer los huesos de ternera y de pollo, lo que hayas decidido o lo que tengas. Y las verduras, sobre todo la cebolla y la zanahoria es lo que mejor le suelta el tostadito. Los ponemos al horno a tostar y luego ya pasamos a la olla y ponemos a cocer. Ahí estamos, partes iguales. Levantamos el hervor, que le va a costar un momentito, y volvemos añadiendo la polenta en forma de lluvia, que es algo hipnótico. La poloñesa la tenemos finiquitada, así que bajamos el fuego, lo dejamos ahí al mínimo para que se mantenga calentita sin más. Y nos centramos en la polenta. Tenemos ya hirviendo nuestros dos líquidos, que eran leche y caldo a partes iguales. Y la polenta la añadimos en forma de lluvia. ¿Qué significa eso? Pues que la añadimos desde muy alto. Escanseamos la polenta, se podría decir, porque de esa forma cae muy repartidita, muy esparcida, y no cae en todo el centro, sino que se reparte muy bien. Si tenemos un ventilador, cuidadín. Si tenemos un ventilador en marcha, si es en verano, porque se te lo va a llevar todo el ventilador. Así que vamos poniendo. Y queremos una polenta tirando a ligerita. De hecho, si vemos que queda muy espesa, siempre podemos añadir un poco más de leche o de caldo, lo que prefiramos. Muy bien. Cocinamos. Esto es una polenta precocida. La polenta antes lo que se hacía era poner harina tal cual, de maíz, de trigo, de lo que fuese. Entonces requería un cocinado de 30 minutos sin parar de remover, porque se pega muy fácilmente. Pero hoy en día, con esta harina precocida, que por cierto, como huele a maíz, es una pasada, como huele a papilla de maíz. Buah, saborazo que tiene esto, tremendo. Muy bien. Vamos a meterle un poco de caña. Necesitamos que levante un poco el hervor, eso sí. Le vamos a poner chorretón de aceite de oliva virgen extra. Le vamos a poner también pimienta negra, por supuesto. El punto de sal lo lleva el caldo de carne, pero de todas maneras probaré. Y luego hay que tener en cuenta que también le vamos a poner queso curado encima, que también tiene su punto de sal. Así que en principio, de sal, vamos bien. Muy bien. Una vez que esto ha levantado el hervor y lo tenemos ya con esta textura cremosita, pero aún manejable, le vamos a poner mantequilla. Abundante mantequilla, ¿eh? 100 gramos de mantequilla por acá, que fundirán muy fácilmente. Ya simplemente con el calor que le queda es suficiente. Ahí está. Muy bien. Removemos perfectamente. ¡Uy, qué pintaza que tiene esto! Se puede utilizar, fijaos, depende del espesor que se le dé a la polenta, se pueden hacer hasta una especie de patatas fritas con ella. O sea que da muchísimo, muchísimo juego en la cocina. Y yo estoy viendo que me ha quedado un poco espesito, así que le voy a poner un poco más de leche, mejor que de caldo, sí. Quiero que quede un poco más ligero. Además es importante porque quiero poner tanto en el fondo como en la parte de arriba. Así que tiene que tener una textura manejable para poder cubrir la poloñesa de polenta. Dejadme un momentito. Caliento un poco más de leche y se le añado. Venga, un poquito más de leche. Le habré puesto como unos 200 gramos más de leche al final. No todas las polentas admiten la misma cantidad de líquido, con lo cual, id probando. Pero la textura que andábamos buscando es esta, manejable para poder cubrir la poloñesa. Si está tan espesa, pues no podríamos hacerlo. Venga, vamos con el emplátano. Cubriremos además con una capa que va a ser fundamental para gratinar. Y va a ser un queso curado. En este caso tenemos parmigiano, ya que estamos haciendo la receta bastante canónica italiana. Pero que sepáis que vais a la nevera. Cogeis del frigo todos los quesos que tengáis a mano. Que sean así de, pues bien duritos, secos, curados. Los trituráis y con eso os podéis hacer un gratinado espectacular para cualquier polenta. Como siempre, picamos al momento. Por lo cual, no importa que el queso lleve en la nevera cierto tiempo y que esté muy durito. Para esto nos va a valer perfectamente y trituramos. Y una vez que lo tenemos triturado, aunque queden granulitos, no pasa nada. Vamos con el montaje que requiere su técnica. Es muy sencillo, por eso. Vamos a coger recipiente cookie y confortable. Como por ejemplo esta tartera viejuna de barro. Va a quedar bien chula. Y vamos a ir haciendo capas. En realidad son tres capas, nada más. No nos podemos complicar mucho, pero aún así es fácil e importante hacerlo de la siguiente manera. Ponemos en la base un poquito de nuestra polenta. Ahí. Cubrimos en la base toda nuestra tartera con una fina capa de polenta. A continuación, vamos con la proteína, con nuestra boloñesa, con toque sandunguero. Ojo que si está por ahí la cayena y la vemos, la retiramos a menos que queramos dar una sorpresita a alguno de los comensales. Que tampoco pasa nada por hacer esto de vez en cuando. Vamos un poco de emoción a la comida, pero en principio lo suyo sería quitarla. Yo si la encuentro la quitaré, si no la veo, pues oye, para adelante que irá. Venga, vamos poniendo por aquí. La tengo localizada, la tengo localizada. Venga, la pesco por aquí y la retiro. Esto por acá. Venga, ya podemos comer tranquilos. Cubrimos y llenamos generosamente. Perfecto, con nuestra boloñesa. Habéis visto que queda jugosa, que no la hemos secado demasiado. Es importante, porque la polenta es bastante contundente. Entonces necesitamos que la boloñesa quede jugosita. Y encima, con paciencia y buena letra, vamos colocando cucharadas de polenta que luego repartiremos un poquito. Trabajo de albañilería fina lo que vamos a hacer. Ahí está. Le vamos dando. Repartimos. Y que haya montañita, por cierto, muy importante. Luego recojo todo esto que se está cayendo. No pasa nada. Y ya una vez que lo tengamos así, es mucho más fácil. Una vez que tiene carambullo, ya es mucho más sencillo ir recogiendo todo lo que se nos queda para cubrir todo. Chinachana, chinachana, monta y cabe. Bravo, bravo, Fernando. Lo tenemos. Limpiamos bien la bandeja. Más que nada, porque si no, luego además, cuando lo metes al horno, se queda una costra terrible al lado de la bandeja que queda bellísima. Muy bien. Esto por aquí. Y una vez que tenemos esto, fíjate que me he quedado con el resquemor. Me parece que aún le cabe por aquí un poquito más para hacer un poco más de montañita. Y me queda mucho mejor. Y ahora, una vez que tenemos esto, le vamos a poner por encima, repartiendo así nuestro queso para que gratine y haga una costra crujientita y dorada por encima. Mamma mía, mamma mía. Lo tenemos. Nos vamos al horno. Simplemente que gratine. Si queréis, tened en cuenta que todo está cocinado, así que ponéis el grill a toda mecha, que se forme la capita dorada que andamos buscando y a disfrutar. Mira la magia de mi polenta. Madre mía. ¡Qué escándalo! Y escuchad. La capita crujiente. Y lo que en el interior alberga, que vosotros lo habéis visto, pero imaginaos que sacáis esto a la mesa sin más, empiezas a servir y aparece debajo la boloñesa súper jugosa, chorreante. Esto es una maravilla. Espero que os haya gustado esta receta. Ahora solo os queda, poneos manos a la obra, cuidadín que esto quema, está incandescente, porque esto es un plato bueno, bonito, barato y encima, curiosamente, también rápido con nuestra fórmula. Recordad, boloñesa con polenta gratinada. Recordad, boloñesa con polenta gratinada.